¡Suscríbete al canal! Can Yaman, un apuesto actor de 32 años que decidió continuar su carrera en Italia hace un tiempo y se convirtió en uno de los nombres más populares de Italia, asistió a la Semana de la Moda de Milán con su colega Michele Morrone, quien interpretó el papel de Massimo Torricelli, en la popular película de Netflix 365 días. La actitud sincera de los dos llamó la atención. Can Yaman, que continúa su carrera en Italia desde hace un tiempo y tiene una amplia base de seguidores tanto en Italia como en Turquía, se reunió con Michele Morrone, quien protagonizó la película de Netflix 365 días. En la Semana de la Moda de Milán celebrada en Milán, Italia, los sinceros momentos de conversación del dúo, que vieron el desfile de moda desde la primera fila, y los marcos de fotos que se tomaron juntos dejaron huella en las redes sociales. Michele Morrone, quien dio a conocer su nombre a las masas con su papel de Don Massimo Torricelli en la película, 365 días publicó su foto con Can Yaman en su cuenta de Instagram, que tiene cerca de 15 millones de seguidores con la nota, Emi Man, mientras que Can Yaman incluyó el plano junto con la nota, Emi Nuevo Hermano. Can Yaman, Lucas Jäger y Michele Morrone se dieron cita en el desfile de Dolce.